¡Aplausos! 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 Mejor que saliera al terreno de juego Isturis para que el público entero le rindiera el tributo a César Isturis. Y el primero que lo va a recibir fuera de la raya de Cala es su hermano Meiser. Ahí está su hermano Meiser Isturis recibiendo a César, quien se va del partido. Sin lugar a dudas uno de los buenos peloteros que ha dado la historia de Cardenales del ARA. Y bueno, ahí está. Es acá, con la marcha de Benevisión de fondo. Aquí en el parque, en el escenario, han puesto la marcha de Benevisión para retirar a César Isturis. Un honor para nosotros haber estado aquí para ver ir. Y ya vamos a poner a Andrés Giuseppi a trabajar allá adelante cuando se calme un poco César Isturis. Darle el micrófono de Benevisión para que también pueda a través de nuestras cámaras despedirse. Gracias. Gracias.